Y aquí hay un valioso material fotográfico, recuerdo de lo que era el almacén de Ramos Generales, donde Joaquín Cuchet comenzaba ya a tomar cada vez más protagonismo en todo este barrio de Candioti, un barrio tradicional de la ciudad de Santa Fe. Y estos 120 años de historia hoy nos encuentra con el presente, la cuarta generación, Francisco, Juan Pablo, hijos de Roberto, ¿cómo estamos preparados para afrontar este gran futuro que tiene la empresa? Bueno, nosotros como cuarta generación tenemos la responsabilidad de mantener la empresa y hacerla crecer. O sea, lo que hacemos nosotros es participación en ferias, en rondas de negocio, en todo tipo de negociación que se pueda para expandir lo que es la marca de Quijá, digamos, tanto en Argentina como en exterior. Estuvimos compartiendo la participación de ustedes ahí en la FIAR, en la Feria de Alimentación de Rosario, y todos te preguntan, y seguramente la teleaudiencia también quiere saber detalles, ¿cómo comienza el proceso productivo? El cacao viene de distintos lugares de origen tropical, ¿verdad? Correcto. El cacao es un árbol que tiene un fruto donde se hacen las semillas. Las semillas se prensan y por un lado sale la parte seca que se usa para la torta de cacao, y por otro lado la parte de manteca que se usa para la chocolatería. Sí. Nosotros traemos el cacao semielaborado, o sea, la parte de manteca no la traemos directamente, el nuestro es desgrasado. Ese cacao lo molemos, lo mezclamos con azúcar, lo volvemos a moler, y después se hace todo el envasado y el agregado del ingrediente secreto. Esa fórmula que, Juan Pablo, a ustedes los compromete permanentemente, porque me imagino llevar este apellido de Cuchet es parte de la historia del cacao del Quillay y ustedes también lo tienen asumido con absoluta responsabilidad. Sí, la verdad que por un lado es un honor llevar el apellido, pero por el otro una gran responsabilidad de buscar hacer siempre las cosas bien, y buscar un buen camino, digamos, nos lleve adelante. ¿Están con posibilidades o ya han concretado exportaciones? Hemos exportado, la última fue a Libia, hace unos cuatro años, y hoy en día no, pero sí hemos exportado a Libia, a Chile, a Estados Unidos.